Con los primeros rayos del sol, cientos de personas acudieron al Parque Metropolitano de León. Mientras algunos buscaban el mejor lugar para ver el espectáculo, otros más preparaban las máquinas. En instantes, el cielo se llenó de colores, formas y conocidos personajes que dieron vida a la inauguración de la edición número 17 del Festival Internacional del Globo. Provenientes de 23 países, más de 200 globos aerostáticos en forma de animales, emblemas de reconocidas marcas e incluso obras de arte, se elevaron. Una de las grandes sorpresas fue el balao do Cristo Redentor de 51 metros de altura y 220 kilogramos de peso. Lo más impresionante es que se buscó respetar al máximo el diseño original del coloso de Río de Janeiro. Otro de los estelares fue el autorretrato con sombrero de fieltro gris del artista Vincent Van Gogh, que según los organizadores, fue creado con indicaciones precisas del Museo Van Gogh de Amsterdam. Son festivales que la verdad hacen que, no sé, de otros países volteen a ver a México y les den las ganas de venir. Entonces yo creo que ese tipo de eventos deben de promocionarse más y que no nada más sea aquí, verdad, o sea, que sea como que se impulsen otros estados de la república que también para que llegue más turismo, vamos. Y es que los visitantes aseguran que este tipo de plataformas artísticas incentivan al turismo, así como la proyección del país para una mejor derrama económica. Pues es como darnos a conocer porque es internacional, de hecho, pues he visto mucha gente como de extranjeros que vienen a este tipo de eventos, que nos dan a conocer al mundo. Además, durante el espectáculo se pueden visitar los diferentes puestos que ofrecen una amplia variedad de comida tradicional mexicana y la venta de diversos artículos. Y, por si fuera poco, durante las noches habrá presentaciones musicales que este año incluyen a la banda estadounidense CNCO y a la mexicana Los Ángeles Azules. El festival, que se lleva a cabo del 16 al 19 de noviembre, ha sido reconocido por la Secretaría de Turismo de México con el Premio de Diversificación del Producto Turístico 2018 y Desarrollo de Turismo en Espacios Públicos. Con información de la Oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.